Hola, un saludo pajarero. Hoy los estamos saludando desde un lugar muy especial. Empezamos nuestra ruta por el departamento de Antioquia, llegamos a Jardín y hoy nos vinimos a pajarear a Ventanas. De Ventanas dimos un paso y me encanta este tema de las fronteras, esa cercanía también que se crean entre las fronteras y cruzamos a Caldas, a Río Sucio, simplemente y llanamente a venir a dar un saludo muy grande a una persona muy especial y estamos en un sitio que se llama El Avistamiento de Aves, El Roble, en donde está la Chamianpita, un ave muy importante para la ciencia, muy importante para Colombia y estamos muy felices de compartir aquí con Lucía Morales, la dueña y creadora de este sitio. Estamos muy contentos de haber podido cruzar la frontera, nos pasamos hacia Caldas y ahorita volvemos a Antioquia a seguir pajareando. Así que queríamos venir a saludarlos a ustedes, a conocer lo que en algún momento era una idea. Hace cuatro años me acuerdo que pasamos por aquí y no nos daba el tiempo porque íbamos a llegar de noche ya a Manizales y pues no paramos y hoy en día pues queríamos venir y qué bonito escuchar la historia, de verdad Lucía para nosotros es muy placentero saber que también hemos podido ser parte de esas colaboraciones y de esas grandes ayudas que han dado los colombianos y muchos avistadores del mundo en la campaña Bearders Together, que es muy placentero para nosotros en este recorrido que estamos haciendo de Big Gear Colombia, encontrarnos con estos seres humanos tan hermosos que fueron beneficiarios de esta campaña y que ha sido un poquitico de aliento para estos tiempos tan duros de pandemia y de pospandemia. Gracias por recibirnos, gracias por contarnos su historia, por compartírnosla, así como nosotros contamos la de nosotros y muchas gracias, cuéntenos sobre este lugar. Gracias, no, para mí primero que todo es un placer de tenerlos acá, es como un regalo hoy en la primera hora del día, de verdad, qué hermoso de tener personas como ustedes hoy acá, de verdad. Me encantaba. Gracias. Y no, el proyecto se comienza, ya llevo casi, voy para los tres años que estoy en este lugar y súper agradecida con todos, con el apoyo de todos ustedes, porque cuando comenzó la pandemia fue muy duro para todos y de verdad son, de verdaderamente son los guardianes de todo este tema que llevan, los guardianes de las aves, guardianes de los bosques, de todo. Es muy, es un emblema muy duro que han pasado y que van súper adelante. Gracias, a mí pues me conmueve mucho poder estar acá, poder compartir contigo. Realmente estas lágrimas son como de alegría de poder saber que hemos podido contribuir a tanta causa y saber que dentro del avistamiento de aves y del pajareo hay tantos angelitos que han querido ayudarte y eso es muy conmovedor porque realmente es lo que nos hace decir, vale la pena, este es un gremio muy bonito en el que la solidaridad hace parte de esos proyectos tan bonitos como este y de verdad venir acá, hacerte la visita y escucharte es muy motivador para nosotros porque es el aliciente de saber que estamos haciendo las cosas bien y de saber que tenemos que seguir haciéndolo digamos que ya con 12 departamentos a veces la gasolina empieza a gastarse económicamente y en muchos aspectos pero creo que esto nos hace que la luchemos hasta el final y de verdad que darte las gracias por abrirnos tu vida y compartirnos lo que nos compartiste cuando llegamos hagámosle una invitación a las personas para que vengan aquí y obviamente pues esa ampita tan importante que vengan a conocerla sí claro, como saben todos son muy bien llegados a este lugar, siempre son como unos hermanos, como unos amigos como parte de la familia igual que las aves, igual que estar en esta parte es un lugar tranquilo y que pueden estar con la tranquilidad observando el paisaje, las aves y por ahí en la caminata mirando el oro orejo amarillo que también es un emblema que es endémico y también muchas cositas por aquí que hay cositas que a veces nos llegan así de la nada y cuando menos se acuerda pues las tenemos aquí a mano qué maravilla, pues en facebook pueden encontrar este sitio como avistamiento de aves el roble y pues no sé si nos quieran dar un número de teléfono por si alguna persona que esté cerca Jardín o que esté también cerca de Caldas pueda venir, recordar pues que estamos entre Jardín y Río Sucio estamos en la frontera entre Antioquia y Caldas claro que sí, es muy rico que tengan el número del teléfono para que la gente tenga la ubicación puedan llamarme y pues aquí con todo gusto los atendemos es 314-683-7549 bueno, muchísimas gracias y yo quiero darle un abrazo muy rico de tenerlos aquí, de verdad, esto es una bendición de Dios muchas gracias nosotros encantados de venir y bueno, gracias a Martín también, venga Martín Martín es muy importante y me encanta porque nos despedimos y volvemos a saludar pero Martín es muy importante porque hace parte de este proyecto, Lucía tiene dos hijos muy pilos, enamorados de las aves y pues qué bonito también porque pues tú eres el alma también mater de todo esto y pues cuéntanos un poquito más de las aves de acá no, que pues por decirlo así pues como cuando las personas vienen acá pues que han venido personas que se sorprenden pues con las glararias que o sea que personas que se mantienen en la ciudad y llegan acá y cuando ven esas glararias o sea, es que la verdad es que quisieran pues que a la próxima vengan con mucho más tiempo para que vamos y se gocen esas glararias que la verdad es que es algo muy chévere porque o sea, uno llegando allá es como haga de cuenta como si estará con con las aves pues como por decirlo así, con la familia, eso es algo muy chévere porque uno se acerca a ellas, ellos le toman esa confianza a uno no sé si han visto pues los videos de más que hay por redes pero es algo muy chévere ¿Cuál es la glararia de acá Martín? Está la glararia nucalis, clarícula de enana, está también albarencis chamí pues que fue una especie que ya la separaron pues y también está la comprapan de Rufi Capila Sí, Rufi Capila Claro Una buena colección de granarias Sí, pues nos falta esa, es la única que nos falta el resto pues todas tres sino que a veces hay que contar con suerte para lograr ver las tres o sea, hay personas que han logrado ver las tres y salen No, pues ese es el premio mayor porque pues tres en una sola pajariada eso es mucho Más los orellas amarillos, más todas las aves que hay acá, ¿a qué altura estamos acá? Dos mil setecientos cincuenta Todas las aves que hay a estas alturas Sí Ampelion Ampelion, Ampelion, Rufisila Que lo vamos a ir a buscar ahorita porque lo necesitamos para la lista También nos ha llegado la águila que es súper divina Uy, Especiaditos Especiaditos Isidores ¿Y dónde anda? Ah, no, eso es un trozo con suerte La verdad es que, o sea, uno aquí a veces está tranquilo y frente a este cerro que hay acá se ha escuchado Se ha escuchado y a veces uno está acá y la escucha Ok Otras veces viene y se nos percha allí en este árbol grande Ah, no, 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 como Sí ¿Y será que no viene ahorita? Nos falta la lista también Sería muy chévere que también de pronto ahorita diéramos un pasito y miráramos allí si está el ampelio y el encífera, encífera que también ha estado llegando en estos días Súper Bueno, pues con un pie en Antioquia y un pie en Caldas nos despedimos de este lugar maravilloso Muchas gracias Chao Por aquí, muy bienvenidos Gracias La próxima Gracias Los esperamos Gracias